Hola a todos, mi nombre es Harold y en este video les voy a hablar acerca de cómo asociar un pixel a una cuenta publicitaria En un video pasado les había mencionado un inconveniente de que, por ejemplo, nosotros podemos tener el pixel instalado acá funcionando normalmente, el ID podemos tener también el pixel, pues como se dice, funcionando correctamente pero al momento de que están los, digamos, los pixeles dentro de esto que se llama administrador de eventos no aparece en, donde dice, empresa, o sea, no aparece dentro de los pixeles que están dentro de una cuenta publicitaria sino dentro de los pixeles del identificador del negocio, que es una cosa completamente diferente entonces, uno lo puede buscar acá, no lo encuentra, no lo encuentra, sino que tiene que ir a los pixeles del administrador de negocios y esto es perjudicial porque cuando uno entra en una cuenta publicitaria, va a hacer una publicidad pues no lo encuentra, si dice, pero donde está, donde está, pues no va a estar porque no está asociado, no tiene ese permiso entonces, la solución es, primero que todo, usted tiene que ubicar el pixel por ejemplo, acá está, dice, pixel cocina y te vas a donde dice agregar activos y ahí, donde está agregar activos le das permiso a la cuenta publicitaria si, seleccionas la cuenta publicitaria que es la que tú vas a estar manejando o utilizando para hacer publicidad en nuestro caso, vamos a utilizar esta que dice empresa cuenta pesos cuenta en dólares y esta de neuromarketing y tecnología y le damos agregar agregar y lo mismo que esta de, por ejemplo, acá le dimos agregar activos cuenta en pesos, dólares y esta también trin ahora bien si antes, acá donde está esta que dice cuenta en pesos a ver, esta acá, no aparecía porque, por ejemplo, esta que dice 33 33 mire que no aparece ah, bueno, ya aparece porque como que se actualizó y también del 35 tiene que aparecer sí dentro de esta cuenta de pesos entonces, asegúrense que la cuenta publicitaria tenga esté con los permisos con los permisos en esta parte de acá sí para que pueda aparecer la publicidad ¿cuáles son esas cuentas publicitarias? vengamos a mirar estas cuentas publicitarias y acá tenemos la 1 y la 2 que les había mencionado antes entonces a esta cuenta publicitaria ¿qué es con la que se crea publicidad en estos momentos? cuando uno se para acá a crear la publicidad esta cuenta publicitaria es que acá esta de acá esta de acá es la misma que aparece acá dentro de esta empresa y es la misma que aparece acá ¿sí? y por eso se da agregar activos entonces era lo que les quería hablar en este video para que podamos es un permiso que necesariamente hay que dar al momento de tú crear un pixel cuando tú creas el pixel por obligación tienes que agregar ese permiso en la parte de activos agregar la cuenta publicitaria bueno ya me repetí mucho espero que les quede claro nos vemos en un próximo video